¿Qué es el Centro Comercial? Que el Centro Comercial viene gente de absolutamente toda la provincia. Como Centro Comercial, nosotros estamos muy tomando todas las medidas de bioseguridad para darles un sitio seguro donde la gente venga y pueda hacer compras tranquilamente. ¿Los horarios se mantienen de acuerdo al color de semáforo que impone o que plantea el colegio cantonal? Todos los horarios serán acordes a lo que el COE en sus protocolos nos indique. De acuerdo a la semáforización, entonces ahorita igual estamos esperando que el COE nos dé la indicación para ver desde qué fecha vamos a cambiar a semáforo amarillo. Entendemos que como MOL en busca obviamente de reactivar la economía, considerando la etapa que estamos viviendo, ¿se puede hablar a futuro tal vez de algún tipo de promociones, campañas que les fuente un poco, venga adentrarse nuevamente a este movimiento? A ver, como vamos a poder apreciar las marcas del Centro Comercial, obviamente tienen que adaptarse al tema económico actual, entonces obviamente va a haber muchas promociones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!